Osvaldo Bravo, concejal del Cantón, nos da a conocer esta mañana que se ha solicitado que se incluya en la sesión de consejo cuatro temas muy importantes para la ciudadanía calvense, como lo son el estado técnico legal del contrato de construcción del alcantarillado que ya ha venido mucho dando que hablar y ha tenido varias fallas. Creo que hay situaciones de carácter técnico que por los problemas que tiene acarriando. Y legal porque ha habido algunas situaciones que esta obra ya se la ha recibido provisionalmente. Hay situaciones legales también que no están claras. Es posible que ya se dé la entrega definitiva de esta obra con los problemas que hay. Por eso necesitamos cuáles son los pasos que está siguiendo el alcalde para solucionar. Este inconveniente de tipo técnico legal, repito, relacionado con él. Asimismo, las gestiones que se vienen realizando para conocer la gestión del túnel de las Totoras. Bueno, este día no me encontré en la ciudad, que hubo la reunión con, como usted dice, con organismos internacionales que llegaron aquí a nuestro municipio. Pero lo que tengo conocimiento de que me enteré y de que he averiguado es de que la visita fue relacionada para ver la situación de las represas, de los que el trabajo que está realizando a lo largo de la quebrada, del canal que baja las aguas, para detener sobre todo el material que trae consigo el agua cuando hay lluvias. El Centro Técnico de Revisión Vehicular es otro de los temas que, a decir del concejal, necesita atención prioritaria. Creo que usted, como la señora conoce, la revisión vehicular va a ser suspendida luego de un par de meses. Y la, y como concejal, pues yo he pedido de que se analice esta situación, este tema y se dé una con urgencia, se tome con urgencia una decisión para poder ya ir buscando la solución a este problema que es los terrenos, incluir en el presupuesto, pues la construcción del taller de revisión vehicular, que esa es la parte importante para poder seguir con la matriculación en nuestra ciudad. Y el otro tema a tratar sería la concesión minera que se viene realizando en sectores del Cantón. Y dentro del oficio que se había enviado al señor alcalde, también está tratar este tema. Creo que es un tema que es muy importante, muy delicado, ya que se manifiesta que el 90% del territorio de nuestro Cantón está concesionado a empresas mineras para la exploración de metales y minerales. Creo que también es un motivo más urgente que tenemos que reunir para que tomar acciones por parte del Consejo, de las autoridades municipales, frente a este grave problema. Con cámaras de Edison Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.